El buen estado de calles, caminos y carreteras de cualquier comunidad ayudan en mucho a que se conserven en buen estado también los vehículos que por ellos transitan. Atendiendo a los vecinos de la comunidad de Tamándaro del municipio de Jacona, esta mañana acudimos a dicha población y efectivamente pudimos constatar que tanto la carretera que comunica a este poblado con Jacona y con La Planta está ya en muy mal estado. Los vecinos refieren que ya tiene tiempo que no le dan mantenimiento a esta carretera que es la carretera Jacona-La Planta y que ya en algunos tramos presenta agrietamientos e inclusive algunos baches. Además de que algunas calles de esta comunidad de Tamándaro ya requieren urgentemente la reparación definitiva por lo cual piden el apoyo del área que corresponda ya sea del gobierno municipal o estatal para que puedan arreglarles tanto la carretera como las calles que están en muy mal estado y que claro que ellos están dispuestos a apoyar con lo que a ellos les corresponda. Para Informativo Tabandú, Jesús, Soria.